El cáncer es una lucha continua. Una lucha en la que es importante estar preparados, decididos. Es una lucha que requiere la mejor tecnología, la mejor disciplina y el aprendizaje continuo. Es una lucha que requiere procesos, capacitaciones, actualizaciones. Es una pelea constante por ser los mejores. Pero esa lucha no tendría ningún sentido si no tenemos esperanza, si no tenemos respeto. Paciencia, si no tenemos ética y empatía. Si no buscamos poner primero a las personas. Porque antes del cáncer, antes del tratamiento, antes de cualquier cosa, están las personas. Estás tú. Cancer Center Texier. Primero tú.